ya yo estoy que yo ni ya yo ni quiero ni hablar tú no te das cuenta que yo ya ni quiero hablar de los siete o diez plataformas que me transmitían a mí yo mandé a cerrar casi todas esas plataformas porque eso no tiene ni pie ni cabeza esta es la locura la locura más grande del mundo el problema este de cuba mira la cola que hay con el combustible te das cuenta que no arreglan uno todos los días peor y peor ese país se ha convertido en una desgracia de cuba lo único que llegan son malas noticias hoy se agarraron un padre y un muchacho de placer 55 años el 18 el muchacho te das cuenta esto es para volverse loco porque la gente piensa para ellos pero yo no pienso para mí yo pienso para toda mi nación en conjunto yo lucho por por todos los cubanos sin importar ningún yo yo lucho para que raúl castro sea tan libre como como tan libre tiene que ser ferrer porque cuba 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 una desgracia por todos los labios tú la mira una desgracia y es algo alucinante al dolor al sufrimiento a la miseria la desesperación es una nación que parecen seres del inframundo es algo que qué que vaya vaya es para llorar es para llorar se le hago la mujer a un muchacho y el hijito de cuatro años y una tragedia que no acaba que no termina y allá en la habana queriendo resolver los problemas no se dan cuenta que son 63 años tratando de hacer merengue con piedra las piedras no dan merengue el merengue se hace del huevo aplicando la misma receta y la misma receta y la misma receta y echando 30 25 27 29 mil y pico de años embarcando hasta el mundo embarcando a fiscales a policía a comunicadores a periodistas personas están ahí de una forma u otra obligada chantajeada por un grupito así que con esta mano los cuenta y sobran personas y entonces no este país no llegan a no va a ningún lugar ese exilio loco que no se une que vive haciendo conferencias para transiciones y para para cuando vayamos a asumir la rienda del fin de la dictadura como los locos estos de miami que hace cuatro días se reunieron con el doctor boronada el mismo loco del parón de diciembre y del parón de enero y de que parón ni que nada que resistencia ni que reunión ni que pito y flauta guitarras y violines de yagua son locura de toda esta tongue loco cuba no tiene un líder político de peso ni en el gobierno ni en la oposición ni en el exilio nada el único líder político que cuba cubo después de martí fue chivá y fidel castro y fidel castro se convirtió en la peor pesadilla del pueblo de cuba cuando tú miras lo que fidel castro hizo con cuba es para llorar no solamente por la embarca y el dolor y la destrucción que le dio al pueblo de cuba sino porque porque un hombre con un talento como ese con ese carisma con esa intelectualidad con esa profesionalidad cogió todos esos dones que le dio la vida o dios yo no sé para destruir a su nación cuando pudo hacer de cubo una taza de oro caballero es para llorar el camino nefasto que fidel castro cogió él y todas las manos delincuentes desgraciados estos que han acabado con el país han hecho polvo ya no queda nada la gente está regalando hasta el perro para irse de cuba llevándose a los niños no se lleven a los niños dejen a sus hijos en cuba no importa los años que van a pasar nada en este mundo no hay nada en este mundo en ningún país del mundo que valga la vida de tus hijos inocentes que no son capaces de entender ni de pagar la responsabilidad de tu irresponsable manera de actuar de los niños en cuba no se lleven a los niños traten de llegar a ustedes busquen sus documentos y luego con el tiempo reclamen a sus hijos esto no tiene nombre lo que es el dolor mala noticia desgracia sufrimiento no 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 hay no 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 hay un rayo de esperanza por ningún lado no se vislumbra nada se rompe la guitera no hay comida no hay cuota no hay café ya el café no viene empaquetado ahora le van al palmiti a la gente no hay combustible el país un hijo de su madre este se pone del lado de putin y aunque no apoya la guerra pero si apoya a su aliado y ahora se les va el turismo los últimos cuatro pesos que le entraban porque porque los locos andan por las calles no hay un cartopril no hay un pastilla papá para la esquizofrenia es una locura total ya esto no va más hasta dónde va a llegar esta situación fidel castro se murió y se hundió a cuba se acabó de desgraciar ya él había hecho polvo pedazos y trozos y esta gente vinieron le hicieron astilla ya 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 es un descendió un salve seguida ya no hay quien viva el otro día había unos viejitos tirados en la calle ahí y la gente pasándole por arriba como si le estuvieran pasando por arriba a sacos de basura a animales de un mortorio putrefacto que esperan las aves de carroña para comer cuando el cubano se comportó así un ser tan solidario un ser tan desprendido un ser tan entregado tan humano tan conciudadano como siempre fue el cubano el hombre que sea cola para mandarle sangre a nicaragua y al perú en el terremoto y y y se solide ya a nadie le duele nada estamos viviendo como la máquina del tiempo de hg wills donde el hombre llegó al mundo de los inagros y la muchacha se ahogaba y no le importa ya esto hasta dónde es esto dios mío hasta dónde tú vas a llevar al pueblo de cuba a que que más tiene que pagarte este pueblo tú que eres un dios de compasión de misericordia un dios cuyo amor sobrepasa todo entendimiento hasta dónde tú vas a castigar este pueblo maldito que ya no soporta una cosa más si el pueblo de israel fue peor y tú lo perdonaste y después de dos mil años lo trajiste a tu tierra hasta cuándo es el dolor del pueblo de cuba carajos hasta cuándo esto ten piedad mira el pueblo de cuba con compasión ilumina los malditos dirigentes eso a algo a algo por tu pueblo que se muere el pueblo de cuba ya no queda nada no 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 Gracias por ver el video.